conociendo al espíritu santo capítulo 8 mi experiencia con el espíritu santo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra hechos capítulo 1 versículo 7 al 8 en este capítulo del libro quiero contar mi experiencia con el bautismo y la comunión con el espíritu santo cuando vemos en el libro de los hechos en el capítulo 1 en los versos aquí mostrados jesucristo le dice a los discípulos no toca a vosotros saber los misterios del reino de cuando será la venida del hijo del hombre pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el espíritu santo de dios es más que evidente que el poder de dios sólo es manifestado cuando el espíritu de él está sobre nosotros cuando están nosotros y sobre nosotros si tú lees todas las historias desde génesis hasta el apocalipsis vas a concordar que todos estuvieron bajo la influencia del espíritu de dios para poder hacer lo que hicieron en el reino de dios ese sistema no ha cambiado no hay forma de caminar en lo sobrenatural sin el espíritu santo bautismo del espíritu santo el bautismo del espíritu santo es evidente en todas las escrituras y es necesario el espíritu santo es una persona real y cuando nosotros somos bautizados en el espíritu santo estamos entrando en la primera faceta de lo sobrenatural pero es simplemente uno de los mil escalones que vamos a ir escalando poco a poco el bautismo no lo es todo el bautismo es como la apertura para comenzar a conocer la persona del espíritu santo pero nadie podrá jamás ser efectivo si no tiene el bautismo del espíritu santo jesucristo dijo quédese en jerusalén hasta que seáis bautizado con el espíritu santo porque yo rogaré al padre y él lo enviará y él os bautizará y vosotros seréis bautizados y el día de pentecostés cuando el espíritu de dios descendió en la reunión de oración todos fueron llenos y hablaban en otras lenguas repartidas como de fuego juan el bautista dijo el que viene tras mí él bautizará con espíritu santo y con el fuego así que debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón mis inicios cuando yo acepté al señor como mi salvador al cristo de la gloria tenía alrededor de 14 años de edad acepté a cristo aquella noche porque escuché que hablaban del infierno y el espíritu santo usó esa predicación para hacerme sentir el terror que iba yo a vivir si me morían a condición en la que estaba arder en el infierno fue lo que me doblegó para yo recibir a cristo no recibía cristo porque yo amaba a dios recibía cristo porque no quería perderme porque no quería ir al infierno ahora una vez dentro del evangelio ya no le servía a cristo por esa razón sino porque ahora yo lo amaba ya no estaba ahí por el miedo de irme al infierno estaba ahí por lo que él era y se reveló como mi único amor y el único que podía ser mi mejor amigo por toda la eternidad ahí a través de las enseñanzas y los estudios bíblicos aprendí muchas cosas pasados aquellos dos tres meses me fue muy difícil mantenerme en la fe pero yo me enamoré tanto de dios que entendí que tenía que servir al señor pasaron días meses vino la prueba de la burla de los amigos y un sinnúmero de cosas a las que tuve que renunciar para yo realmente poderle servir a dios comencé a anhelar el bautizo en esos días mi pastora comenzó una enseñanza y tocó el tema del espíritu santo cuando ella habló del espíritu santo yo no conocía nada le comencé a preguntar y ella comenzó a hablarme de la tercera persona de la eternidad me habló según su capacidad del espíritu santo y me dijo mira tú eres cristiano ya pero no todo se detiene ahí tú tienes que ser bautizado por el espíritu santo de dios y yo comencé a interesarme por ese tema pasaron los días los meses y comencé a buscar el bautismo porque comencé a preguntar a la gente que ya lo tenían que sentían y ellos me decían yo siento algo extraordinario siento que me cambio siento que me transformo me siento libre es una paz me explicaban lo que ellos sentían y yo quería eso en ese tiempo venía de otra ciudad un muchacho cristiano que amanecía como vigilante cuidando un edificio que estaba cerca de la playa y yo iba todas las noches a compartir con él del evangelio porque a él el señor ya lo había bautizado entonces yo comencé a buscar personas que ya fuesen bautizados para que me dijeran cómo yo lo podía hacer me hice amigo de él porque muy pocos en ese tiempo eran bautizados y los que lo eran ya tenían meses que no hablaban en lenguas o años entonces yo busqué a alguien que actualmente estuviera hablando en lenguas lleno del espíritu de dios para que me pudiera dar un consejo de cómo yo podía adquirir el bautismo del espíritu santo comencé a visitar a ese hermano nos reuníamos y él oraba siempre por mí el espíritu santo le había dado un don a él un don de palabra de sabiduría profético y siempre él oraba por mí siempre dios me hablaba y me decía yo soy el que soy me acuerdo como hoy que me decía búscame en lo profundo y ahí me vas a encontrar y así comencé a buscarlo le preguntaba al muchacho cómo lo recibiste qué hiciste de qué forma te pusiste a orar si de rodilla de espalda boca abajo boca arriba que tuviste que hacer y me decía tú búscalo que él te va a bautizar en eso conocí a algunos managers de béisbol que eran cristianos uno de ellos me dijo mira nosotros hacemos vigilias en los campos y las iglesias ahí siempre el espíritu santo bautiza en estas vigilias de alabanza y adoración hasta el amanecer así que me fui con ellos caminábamos kilómetros para llegar a la iglesia pero yo iba ardiendo porque anhelaba ser bautizado por el espíritu santo pasaba la noche entera cantando orando y mirando a todos los jóvenes hablando en lenguas menos yo todos eran bautizados y yo me iba sin el bautismo salía el sol a las seis de la mañana y cuando salía el alba me iba un poco desanimado y pensaba la noche entera bautizó a todo el mundo menos a mí pero rápidamente me reanimaba yo mismo y decía yo tengo que tenerlo y les preguntaba cuando era la próxima vigilia y me decían el próximo viernes y ahí iba yo así fui a vigilia tras vigilia en busca del bautismo del espíritu santo no lo pude conseguir allí pero el señor tenía un plan mayor pasaban meses y yo buscando el bautismo del espíritu santo anhelando sentir esos ríos de dios el que no lo ha experimentado ni siquiera se imagina la bendición tan grande que es el bautismo del espíritu santo el que es bautizado por el espíritu y se mantiene bajo ese bautismo amado hermano es feliz aunque no tenga ni qué comer yo siempre iba donde mi amigo a orar porque él era un profeta aunque nunca lo vi en un púlpito predicar pero fue a quien dios usó para hablarme yo iba y le decía oye hermano fui a tal vigilia fui a tal culto fui a tal evento y bautizó a todo el mundo el señor al menos a mí será que el señor es a mí el único que no quiere dar el bautismo del espíritu santo él me decía sigue buscándolo por fin llegó el bautizo pasaron meses pero yo persistí persistí una noche comenzamos a orar y el señor me habló por medio del hermano el espíritu de dios lo tomó me puso la mano y me dijo mi siervo no te preocupes mañana te voy a bautizar mañana voy a derramar mi espíritu sobre ti en el culto de la iglesia prepárate esa noche casi no pude dormir de la emoción porque yo creí realmente lo que me hablaron yo dije wow por fin mañana voy a ver lo que habla la gente mañana voy a hablar en otras lenguas amaneció yo empujaba el día para que llegara la noche era un culto de oración cuando llegó la noche yo me cambié rapidito mira hermano lector yo era tan penoso y vergonzoso que me colocaba la biblia debajo del brazo bajo el suéter y me ponía la mano para que no me viera porque me daba vergüenza que dijeran que yo era cristiano cuando tú no tienes el bautismo del espíritu santo todo te avergüenza eres como pedro lo niegas pero una vez que eres bautizado cuando te azotan dices gloria a dios porque el espíritu de dios te da la capacidad que tú no tienes para soportar y morir por la causa de jesús recuerdo que llegué a la iglesia había como unos 20 miembros no más cuando pisé la iglesia sentí un pulsón y sentí como esa emoción y a la vez ese temor me escondí debajo del banco de la iglesia en mi iglesia en ese tiempo lo que había eran bancos me escondí en el último banco porque yo sabía que si me llamaban al púlpito algo me iba a pasar allí me escondí para que no me viera mi pastora cuando eso ella tenía como unos 70 años ahora tiene como 90 la pastora se levantó tomó sus lentes y dijo el hermano juan carlos que pase al frente a dirigir el culto ella no me vio porque yo estaba escondido pero cuando el espíritu determina hacer algo él es el que coordina todas las cosas ella me llamó y yo pasé medio asustado era un culto de oración y el sistema del culto de oración era de esa forma la hermana maría por favor levántese y ore ahora mismo por los jóvenes de esta ciudad entonces la hermana oraba y todos se unían a ella terminaba y decía ahora vamos a cantar un coro a la victoria jesús nos llama terminaba el coro ahora la hermana josefina por favor a orar por el culto del domingo lo dije como tres veces pero a la tercera alabanza algo bajó en esa iglesia y cayó como un torrencial de lava de fuego que me recorrió desde la cabeza hasta las plantas de los pies no sentía mis pies sentía como un torbellino de fuego que me envolvió todo el cuerpo y no pude hacer otra cosa que llorar y hablar lenguas llorar y hablar lenguas llorar y hablar lenguas sentí que mi vida fue transformada no pude continuar dirigiendo el culto mi pastora sabía que yo no era bautizado y cuando ella me vio hablando en lenguas se gozó me fui al último banco y me coloqué debajo pero ya no era de miedo sino que no quería perderlo allí comencé a hablar en lenguas lenguas y lenguas el culto continuaba pero yo hablaba tan pero tan alto en lenguas que nadie podía hacer otra cosa que oírme a mí había un hombre allí un haitiano que se levantó y me trató de tapar la boca y me dio cállese pero yo no pude callarme seguía hablando en lenguas es un peligro maltratar un nuevo creyente que no tiene tanto conocimiento pero que está hambriento por dios hay que sobrellevarlo sabes tú hermano lector la cantidad de iglesias que han matado el fuego de dios a mucha gente porque no tienen la misma madurez que ellos que tienen 20 años en la iglesia a estos muchachos que tienen sólo de tres meses a seis meses hay que sobrellevarlos hay que tratarlos como lo que son nuevos creyentes y ayudarlos a que no se les apague el fuego mi pastora se levantó y le dio una reprendida a ese hombre un tapabocas como decimos en mi país y le dijo cállese usted siéntese no ve que ese muchacho acaba de ser bautizado por el espíritu santo a mí no me importó pero el señor no se quedó ahí a ese hombre a los días le dio una trombosis y se murió hermano me fui para mi casa en el aire me fui que parecía que no pisaba la tierra sentía que yo no era igual ya no me escondía la biblia la levantaba e iba feliz con mi biblia sentí que mi vida fue transformada transicionada de una forma extraordinaria llegué a mi casa y me acosté cuando me levanté por la mañana me fui a la escuela yo me sentía importante me sentía emocionado grande que todo lo tenía claro tenía el poder de dios por dentro ahora llegué a la escuela y ni siquiera tomé el recreo me quedé en el curso allí sólo podía pensar en ese bautismo de la noche anterior pero había algo que yo no entendía y era que no lo sentía fuera de la iglesia el espíritu santo tuvo que usar una estrategia conmigo que él sólo se manifestaba en mí cuando yo pisaba la iglesia entonces yo me hice adicto a sentir la corriente y el fuego y pasaba el día entero deseando que abriera la iglesia para sentir el fuego de la noche anterior de esa forma deseaba ir a la iglesia por el fuego que sentía cuando llegaba así estuve semanas que sólo sentía el fuego en la iglesia cuando yo tocaba el piso de la iglesia empezaba a hablar en lenguas salía de la iglesia y estaba normal sabes por qué porque yo era un joven muy acelerado y molestoso muy rápido y estaba muy atraído por el mundo entonces dios usó eso como un caramelo que me hacía ir a la iglesia todos los días los meses pasaron y cada día era lleno del espíritu de dios pero luego comencé a darme cuenta de que había más y ahora necesitaba yo entender qué pasaba después del bautismo del espíritu santo pasaron días meses comenzó dios a mostrarme sobre los dones a estudiar la biblia comencé a conocer los dones a interesarme por ver el poder de dios para sanar los enfermos comencé a soñar que yo era un predicador a ver a verme que los estadios se llenaban y yo me paraba predicando a la gente y caían y así comencé a tener visiones la comunión recuerdo que una de esas visiones dios me enseñó un dólar y me dijo que yo iba a vivir en ese país donde hoy vivo estoy hablando de 25 años atrás un sinnúmero de cosas impresionantes pero me di cuenta a los años de que el bautismo del espíritu santo era sólo el primer escalón que había algo mayor y eso mayor se llama la comunión comencé a hablar con el que bautiza comencé a desarrollar una amistad con él yo no sabía que podía ser amigo del espíritu santo sólo me enseñaron el bautismo lo busqué hasta que lo logré pero luego me di cuenta de que él podía hablarme y que yo podía hablar con él que nos podíamos sentar en una habitación y yo hablarle y preguntarle y él contestarme me di cuenta de que jesús quería que yo tuviera comunión con su espíritu hubo un libro que dios usó para abrirme los ojos y mostrarme al espíritu santo ya no sólo como el que me llena y me bautiza sino como mi mejor amigo ese libro ha bendecido a millones de personas alrededor del mundo y sus ministerios han cambiado ese libro se llama buenos días espíritu santo escrito por el pastor benihín cuando yo leí ese libro me lo comí en cuatro días día y noche lo devoré cuando tú tienes hambre de dios y ves que alguien tiene lo que tú anhelas comienzas a imitarlo rápido porque tú necesitas eso cuando él comienza a hablar de cómo conoció al espíritu santo inmediatamente yo comencé a hacer lo mismo que hacía ese hombre de dios comencé a pasar horas a solas con él y allí él se me fue revelando y lo fui conociendo de forma ya personal ya no era el que me bautizaba ahora era el que me hablaba el que me dirigía era mi amigo descubrí que cuando comienzas a ser amigo del espíritu santo tú te vuelves poderoso sin darte cuenta comienzas a operar en cosas sobrenaturales y comienzas a descubrir un nivel sobrenatural a través de esa revelación y esa profundidad con el espíritu santo mi experiencia con el espíritu santo no la puedo contar toda en un libro a través de los meses y los años comencé a conocerlo recuerdo una vez que vine a predicar a eeuu vivía en santo domingo estuve como mes y medio predicando en este país al terminar me regresé para mi casa cuando iba en el avión de pronto comencé a sentir ese fuego ese gozo esa impartición que no se puede describir humanamente comencé a llorar la gente me estaba mirando no sabían qué me sucedía pero yo no estaba llorando de dolor estaba llorando porque estaba sintiendo muy fuerte la presencia de dios sobre mi vida sentí el fluir de dios tan fuerte que me paré del asiento y fui al baño del avión para poder llorar más alto allí y el poder de dios me arrebato allí escuché el espíritu de dios que me dijo yo te levanté en esta generación para que tú mostraras mi poder para que tú hablaras de mi presencia y el poder transformador que hay en tener comunión con el espíritu de dios ahora lo quiero a él estoy hablando de 15 años atrás el espíritu de dios me hizo un llamado para hablar de él de que podemos ser amigos de él entonces yo comencé a buscar ya no una manifestación yo comencé a buscarlo a él yo ya no estaba buscando su fuego lo quería a él yo ya no estaba buscando los milagros lo quería a él yo ya no estaba buscando su prosperidad yo quería conocerlo a él leí en la biblia que dios se hizo amigo de abraham y a mí se me entró eso de que yo tenía que ser amigo de dios cueste lo que cueste pierda lo que pierda pase lo que pase tenía que ser su amigo aprendí en ese libro la teoría y el testimonio la historia pero luego comencé a vivir esa experiencia me vi impulsado obligado a conocerlo mejor un día nos invitaron a una campaña a predicar a un evangelista y a mí él era mayor que yo predicando tenía como 10 años como predicador yo apenas tenía como un año pero nos invitaron a los dos y fuimos a dar la campaña a mí me tocó el primer día y pasé el día entero en ayuno y orando a las 6 de la tarde me fui con mi compañero éramos un grupo y caminamos 5 kilómetros me tocaba a mí predicar llegamos estaba la iglesia llena había como unas 80 personas en santo domingo en esa época y todavía en algunas iglesias los predicadores los sentaban al frente y a uno no le tocaba ver a toda la gente antes de uno predicar yo estaba allí sentado nervioso esperando mi momento para predicar tratando de brillar quería predicar estaba loco por predicar quería que dios me usara y me tocó a mí predicar esa noche me levanté saludé abrí la biblia comencé a hablar prediqué hasta que los pulmones casi se me salían grité brinqué salté y al final la iglesia casi entera se durmió tenía el bautismo del espíritu santo pero descubrí que había algo mayor allí salí de allí sin deseo de continuar desanimado todo el día en ayuno todo el día en oración y la paga que recibí fue que dios no me usó no sé si tú entiendes esto cuando quieres ser usado por dios y haces todo lo que tienes que hacer y al final dios dice no te voy a usar hoy y lo más grande dios dice ni te lo voy a explicar tampoco y por qué dios porque lo explicaré no en tu tiempo ni en tu idioma te lo voy a explicar de otra forma yo me fui bien desanimado no era casado en ese momento en ese momento en el hermano se fue para donde su esposa y yo dormía en un lugar que le hoy es mi suegra no tenía cama dormía en el piso yo llegué esa noche desanimado me tiré al piso lloré tanto me sentí tan vacío tan perdido tan inútil me sentí tan bajo muerto sentí que no era para mí que no había sido llamado me sentía decepcionado de mí y casi enojado con dios que le dije oye tú me sacaste del béisbol y ahora ni me usas ahora estoy yo que no sé ni qué voy a hacer no tenía casa no tenía nada me senté en el piso y sólo lloré lloré y lloré esa noche lloré tan profundo que me dormí llorando y me soñé llorando qué locura cuando me soñé llorando estaba en el piso llorando y vi que estaba rodeado de una multitud de humanos normales entre la multitud yo vi un joven que descendió del cielo como de 25 a 33 años más o menos de edad vi su pelo su altura como de seis pies sus ojos hermosos el color azul claro era como de 190 libras de peso aproximadamente débil altura el cinto el cabello ese joven dijo ando buscando un amigo y yo me levanté y dije yo quiero ser tu amigo porque yo me dormí diciéndole que quería ser su amigo que quería conocerlo él me miró y me dijo yo soy tu amigo pero cuando tu amigo quiere hablar con su amigo el amigo no tiene tiempo para el amigo ahí desperté no me dijo más nada sólo me dijo que cuando el amigo quería hablar con el amigo el amigo no tiene tiempo para el amigo si me lo dice ahora yo saco un libro de eso pero en ese tiempo no sabía ni bien lo que me había dicho pero a medida que pasaron los días me di cuenta de que lo que dios me decía era si quieres ser mi amigo pasa tiempo conmigo nosotros nos acostumbrábamos a seguir una regla nos arrodillamos oramos padre nuestro que estás en el cielo señor mira la gente a lo mejor dios quiere hablar contigo esa noche o ese día si tú no aprendes a relajarte en la presencia de dios y a esperar en él tú jamás conocerás lo que es profundidad espiritual no se trata de entrar con una lista a la presencia de dios señor la lista número uno es que tú me des esto la lista número dos eso no es comunión eso es una persona interesada en que le suplan lo que necesita esa persona no está ahí para conocer a dios esa persona quiere que dios la resuelva le dé solución a su problema no eso no es lo que el señor quiere toma tu lista y ponla hacia un lado y dile cómo está señor cómo está espíritu santo yo quiero conocerte ese día me levanté no ayuné me quedé solo con él en la habitación pasé todo el día a la expectativa de él expectante por él deseándolo a él buscándolo leyéndolo ahora soy su amigo llegó la noche me tocó ir a la campaña cuando terminé a las seis de la tarde de estar con él en oración me sentí poderoso sentí una unción que me corría hasta por el cabello pero ese día no me tocaba predicar a mí estaba loco por soltar lo que había cargado pero no me tocaba predicar a mí me senté allí con el predicador resulta que el pastor me llamó a mí para que yo tomar el micrófono saludar al pueblo y le entregara a mi compañero yo estaba con la cabeza hacia abajo cuando miré vi al mismo joven del sueño allí parado delante del púlpito me miró y solo se sonrió conmigo me temblaron los huesos yo fui temblando cuando me paré dije buenas noches el espíritu está aquí fue todo lo que dije casi todo el mundo cayó al piso al instante tú no lo vas a creer hasta los bancos se cayeron y se armó un avivamiento extraordinario la gente se fue sanada el predicador casi no pudo predicar esa noche y yo solo saludé todo eso fue porque había pasado tiempo con él ahora no era solo el bautismo ahora era una constante llenura al estar horas en su presencia comencé a conocerlo a intimar con él a oírlo me di cuenta de que es el mejor maestro comenzó a enseñarme a ministrar tú no te imaginas todas mis experiencias son muchas comencé a entender cómo podemos caminar en el poder del espíritu cuando tienes comunión es más profunda que el bautismo la comunión te lleva a conocerlo porque el pasar el tiempo con él te ayuda a conocerlo a él la comunión íntima del espíritu santo sea con usted dijo pablo cuando se pasan horas hablando oyéndolo esperando sus instrucciones amándolo deseándolo es allí donde él da instrucciones de lo que dios ha determinado porque corintios dice que dios nos revela lo profundo de él a través del espíritu santo y que comienza a conocer la unción también él también comienza a jugar con nosotros un día yo iba bien enojado porque había unos hermanos que habían hablado mal de algunos hermanos yo tenía como tres o cuatro años en el evangelio y le dije espíritu santo tú viste lo chismoso que es fulano y me dijo no trates de chismear conmigo yo no hablo mal de nadie me tuve que quedar callado así fui conociéndolo cómo yo puedo explicar esto inexplicable comencé a tener una profundidad una santidad era una paz un nivel extraordinario recuerdo que me invitaron a un retiro a predicar estaba aprendiendo a conocer la voz del espíritu santo porque la gente piensa que estuvo una noche con él y que ya lo conoce todo no es poco a poco es una amistad es un amigo que hoy conoces lo que le gusta mañana conoces lo que no le gusta pasado mañana conoces lo que le entristece es una amistad el tiempo que pasas con él es el único maestro que te puede ayudar a conocer al espíritu santo tú puedes pasar tiempo con todos los profetas y los hombres de dios y tú no lo vas a conocer a él así ellos te ayudarán a entender algunas cosas pero sólo estando con él lo conocerás a él cuando estaba en el retiro el espíritu santo me dijo en secreto hay una muchacha que tiene un tumor en el medio de los senos dile que hoy la voy a sanar yo era nuevo tomé el micrófono rápido y dije el espíritu santo me dice que hay una mujer que va a ser sanada y se van a dar cuenta porque cuando llore la mujer se va a caer al piso ahora mismo esa fue la señal que les di que iba a caer yo había salido de un tiempo de intimar que estaba que tú me topaba si me ponías un bombillo y prendía lleno de electricidad de dios levanté la mano y dije en el nombre de jesús y cayeron como 30 entonces ahora no sabía cuál era la que tenía el tumor y para el colmo la muchacha no pasó me fui turbado espíritu santo pero tú me dijiste que había una mujer y qué pasó él solo hizo silencio pasaron dos semanas y me invitaron otra vez al retiro cuando yo iba entrando ahí me esperaba una joven y me dijo yo era la joven del tumor de hace dos semanas cuando caí al piso fui sanada yo tendría que hablar muy ampliamente sobre cómo conocer al espíritu de dios nosotros no entendemos que no es con fuerza que no es con ejército que es con su espíritu pero el tiempo que pasas con él es lo que te va a ayudar a conocerlo por ejemplo tengo más de 18 años casado con diana mi esposa ella puede estar en cualquier país del mundo en china en japón y hablarme en cualquier idioma y yo tan solo de escuchar su voz en el teléfono sé que ella me está hablando lo único que me ha llevado a conocer a diana también cuando la oigo cuando la veo cuando hace la señal de que no le gusta esto de que algo está mal no es que yo sea perfecto conociendo mujeres no nada más conozco la mía es que tenemos más de 18 años juntos entonces esos 18 años me hacen conocerla perfectamente el tiempo que pasas con dios es lo único que te va a ayudar a conocerlo y a intimar con el espíritu santo de dios en ese tiempo había algo que llamaban el tumbaíto en mi país el tumbaíto era que tú ponías la mano y la gente se caía en ese tiempo no muchos creían en eso muchos concilios que hoy están ya abiertos perseguían esto y decían esa gente del tumbaíto hipnotiza resulta que cuando tú pasas tantas horas con dios la unción incrementa mucho a tal forma que crea alrededor de ti una atmósfera y todo el que la atraviese siente lo que hay sobre ti recuerdo que una vez comencé a pasar muchas horas pero muchas horas con él nada más salía en la tardecita a hablar una tarde bajé y me senté en la galería de un hermano a hablar y pasó una bruja al frente de nosotros y se cayó de plano en esos días la gente me llamaba y yo decía solamente aló y nada más escuchaba el plaf de que se caía dios me dio una unción que tumbaba la gente se caía se desplomaba cuando tú lo conoces es tan fácil predicar con él en ese tiempo hacíamos unos retiros que le llamábamos la gloria postrera será mayor que la primera yo era el que organizaba el evento llegábamos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sólo bebiendo agua estábamos todos hambrientos y luego ese día le tocaba predicar a un hermano cuando le fui a entregar el espíritu santo me dijo yo no quiero hoy que prediquen aquí hoy yo quiero que adoren a jesús es todo lo que va a pasar aquí pero me dio pena y vergüenza y le dije espíritu santo como somos amigos mira se ve feo que yo no le dé el micrófono a él porque va a pensar que yo quiero brillar que estoy aprovechándome del momento y que no le quiero dar la oportunidad vamos a hacer un trato yo le doy el micrófono tú se lo quitas y me lo entregas otra vez se lo dije y como él hizo silencio no dijo más nada ni si ni si o no pues yo procedí cuando le entregué el micrófono a ese hermano predicador cayó al piso como un mango en ese tiempo los pastores estaban todos en el altar y cuando fui a agarrar el micrófono caía al piso yo también lo tremendo era que el único que tenía el pantalón blanco era yo y di vueltas tocado hablando en lenguas pero algo que experimenté fue que no me importaba quién me estaba viendo si el pantalón era blanco amarillo o negro yo estaba bajo una nube y cuando tú estás bajo la nube de dios no te importa quién se rió o quién creyó o quién no aceptó tú estás disfrutándolo recuerdo que cuando yo estaba en el piso yo traté de levantarme así ebrio mareado no podía estaba sin fuerza cuando me levanté me caí de nuevo era como el señor diciéndome te dije que no dieras el micrófono me levanté y me volví a caer me levanté siete veces y me caía de nuevo hasta que me quedé en el piso recuerdo que cuando le di el micrófono al predicador me caí no me di cuenta cuando él se cayó y estaba pensando que yo era el único que estaba en el piso y dije padre qué vergüenza el pantalón está negro y era blanco el único que está en el piso soy yo no no era yo solamente el 90% de la iglesia estaba en el piso también cuando me levanté los pastores caían como muñequitos de las sillas ese día estuvimos casi todos casi tres horas en el piso nadie podía predicar el púlpito estaba solo casi tres horas en el piso fue tan profundo que hubo hermanas y hermanos que tuvimos que cargarlos y meterlos en el taxi el problema era que ya no se acordaban de la dirección estaban tan absortos que no sabían dónde vivían yo vi músicos transformados ese día mandamos a mucha gente en taxi porque no podían sostenerse sobre sus piernas despertaron al otro día hablando en lenguas estuvieron más de 15 horas bajo el poder del espíritu santo salí de allí diciendo cómo anhelo que venga el otro retiro así fui conociendo al espíritu santo recuerdo que me invitaron a predicar a un lugar porque yo tenía un nivel de corrientes una unción rara me decían el hombre del tumba hito el pastor preparó los diáconos y le dijo a este predicador lo vamos a vigilar vamos a ver cómo es que tumba a la gente porque decían que yo les daba vueltas y los mareaba y que esa era la razón por la que caían yo veo que muchas personas de esta generación de hoy no quieren hablar de esta unción no los veo anhelando la unción del espíritu santo yo los veo anhelando los views las buenas fotos pero no anhelan la presencia de dios no anhelan mucho conocer al espíritu de dios bueno llegué a la iglesia donde me habían invitado a predicar ese día había pasado como siete horas solo con el espíritu santo sumergido en su presencia yo llegué en una greca sentía su presencia muy fuerte comencé a predicar cuando llegó la hora de ministrar el espíritu santo me dijo no toques a nadie hoy tú solo vas a hablar por el micrófono yo no sabía que tenía la mitad de los diáconos vigilándome yo dije el señor me dice que hoy no toque a nadie que hoy serán tocados por la unción a distancia y van a caer en sus sillas e hice así y todos se cayeron entonces el pastor dijo no no hay un truco porque el hombre no le puso la mano a nadie es el espíritu santo de dios recuerdo que un día estábamos en un retiro en un lugar cuando tú estás con él tú adquieres una autoridad sobre los demonios que cayeron personas atadas que tenían demonios una salió corriendo de la iglesia por la calle yo venía de estar horas hablando con el espíritu santo oyéndolo a él yo venía con una unción fuera de lo humano me paré y le dije demonio paralízate ahí se paró en seco camina hacia mí y vino hacia mí ahora corre y vino corriendo dije párate en esa raya y en esa raya se paró debajo de los carros caían los endemoniados y de ahí los acaba el poder de dios recuerdo que me dijo el espíritu santo hoy alguien aquí que vive viene aquí que vive dudando dice que no es verdad lo que tú estás haciendo dile a la multitud que le voy a dar una señal para que sepan que yo soy el que soy para que no duden de mí no duden de lo que yo te digo hoy a esa persona incrédula que está aquí dile que voy a poner fuego en sus pies que locura que le iba a quemar los pies cayó el poder de dios y un joven dio un brinco llorando tuvimos que cargarlo y meterlo entero en un tanque de agua cuando lo sacamos tenía todos los pies ampollados porque le cayó fuego en los zapatos y en los pies eso es real eso sucedió en la iglesia de isaac pimentel en san pedro de macorís en república dominicana yo comencé a caminar en el poder del espíritu santo cuando comencé a conocerlo a él y a tener intimidad con él por eso yo puedo ir en un avión y él decirme devuélvete cuando llego al aeropuerto y yo no discuto con él ni me entristece lo que vaya a pensar la persona que me está esperando para qué ir a un lugar si el que va a hacer los milagros no va conmigo hace unos días yo iba a colombia anhelo ir a colombia es un país hermoso todo lo tenía listo para ir eso fue el año pasado pero me llamó un pastor que no sabía nada y me dijo tuve un sueño donde tú andabas con un hombre blanco en una reunión para ir a una campaña en colombia y el hombre blanco me dijo dile a él que yo soy el que sano pero que yo no voy a ir con él yo dije no pues si él no va que hago yo allá no voy tampoco y suspendí el viaje hasta que él me diga espero que sea pronto cuando conoces el espíritu santo él te va a ayudar a conocer al padre te va a ayudar a conocer a dios la mayoría de los cristianos se detienen en el bautismo en el hablar en lenguas no saben hacer silencio a veces no sabemos callarnos en su presencia y por eso carecemos de dirección porque somos un altoparlante hablando dios quiere que lo conozcas que sea su amigo qué pasa cuando tú te juntas con alguien y comienza a decir hermano mire no tengo para pagar la deuda vea lo que me está pasando y dígame cómo comer ay 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 y esa persona habla y habla habrá un momento en que tú le dirás pero déjame a mí hablar también tú no puedes escuchar a dios mientras estés hablando todo el tiempo tienes que aprender a silenciar en él a esperar en él el espíritu santo es una persona recuerden que la eternidad ha tenido tres manifestaciones como padre yo soy el que soy y el monte temblaba porque dios estaba allí jehová en el antiguo testamento en el nuevo es el hijo también el yo soy el dijo yo soy la luz yo soy el camino esa fue la dimensión o la dispensación de la segunda persona de la trinidad manifestándose pero la que ahora está aquí no es la del padre ni la del hijo sino la del espíritu santo el padre está en el trono ahora mismo el hijo está a su diestra ahora mismo intercediendo y el que está aquí es el espíritu el padre y el hijo están aquí en el espíritu santo cuando leía en las escrituras y dios visitó a abraham al calor del día y comió con él yo me llenaba de envidia si una envidia buena yo decía cómo me gustaría no haber nacido en este tiempo si no haber nacido en aquel tiempo siempre dije adiós porque no me hiciste nacer en aquellos días pero me di cuenta que los tiempos han cambiado pero el dios de los tiempos no cambia ellos hablaron con el padre yo puedo hablar con el espíritu del padre cuando comencé a conocerlo como amigo como persona me ayudó a casarme me dijo porque es mi amigo con quien iba a casarme y con quien no podría casarme me suplió para la boda me ha sostenido es el que me da los mensajes es el que me instruye es el que nos da poder es el que suple el dinero él es todo entonces pedro recibió el bautismo en el capítulo 2 del libro de los hechos y estaban todos unánimes y de repente pedro se levantó hablando en lenguas en idiomas humanos idiomas celestiales más luego pero pedro no se quedó en el bautismo ya luego vemos a pedro diciéndole a ananías y a zafira porque has mentido al espíritu santo pedro mostró que el espíritu santo estaba allí cuando ananías y zafira vinieron con su carita limpia de yo no fui el espíritu santo estaba allí mirándolos y le dijo a pedro que le estaban diciendo mentiras tú sabes lo que es tener un colaborador con ese poder pongamos un ejemplo tú le vas a comprar un carro a alguien estás con ese alguien viendo el carro y le preguntas cuánto le costó y si el carro está en buenas condiciones él te da un precio falso y te dice que el carro está bueno cuando en realidad no sirve entonces el espíritu santo que es tu amigo y colaborador está en todas partes y todo lo sabe te dice la verdad y tú puedes decirle al vendedor que es un mentiroso y no comprarle el carro ahora veamos un ejemplo bíblico del libro de los hechos capítulo 10 versículo 17 imagínate pedro ya estaba bautizado y aprendió a oír la voz del espíritu ahora el espíritu le decía dónde tenía que ir vamos a tal aldea y ahí iba pedro pedro comenzó a ministrar y llegó a la casa de un cierto simón el curtidor el espíritu sabía que pedro todavía era medio religioso referente a los gentiles como judío él no quería creer que los gentiles tenían redención o que podían ser salvos él era judío se sentía único era bautizado conocía el espíritu santo pero todavía creía que no se podía mezclar con los gentiles el espíritu sabía que el padre le había revelado que era un tiempo de ser derramado sobre los gentiles había un hombre llamado cornelio italiano que oraba todos los días y ayunaba de vez en cuando y daba ofrendas oraba a dios buscándolo dios lo miró y le dijo a un ángel ve y dile que mande a buscar a pedro el ángel se le apareció tú debes conocer la historia vinieron los tres hombres del camino y antes de que tocaran la puerta el espíritu habló con pedro en un sueño y le dio la visión de un lienzo y le mostró un sinnúmero de animales inmundos pedro oyó la voz de dios que le decía pedro mata y come pedro respondió no señor como yo siendo judío voy a comer cualquier cosa no puedo mira lo que es un religioso el dueño de todo le está diciendo que coma y él dice que no qué barbaridad el espíritu tuvo que decirle no llame inmundo lo que yo ya limpie o sea a cornelio a los gentiles le tiene que dar la visión porque entiende que si no le da la visión pedro no va a obedecer para ir pedro despertó pero estaba turbado porque pedro no entendía la visión dijo no entiendo en eso llegaron tres hombres y tocaron la puerta y dijeron aquí hay un pedro quien los mandó un ángel los mandó tú te imaginas que a tu casa llegue alguien que dice el ángel gabriel me mandó que viniera a hablar contigo y preguntaron por pedro pedro estaba en la segunda planta de pronto pedro no entendía y el espíritu le dijo pedro hay tres hombres que te buscan yo los mandé no dudes en ir con ellos porque yo tengo un plan pedro bajó y les dijo muchachos cómo les fue en el viaje bien qué bueno los mandaron a buscarme sí ok se llama cornelio sí se le apareció un ángel verdad sí ok vámonos yo los estaba esperando a ustedes el espíritu santo me acaba de decir que tengo que ir con ustedes ese debe ser el estilo de vida de un cristiano lleno del espíritu santo y ser dirigido por el espíritu santo conclusión pedro nos mostró a nosotros en este acontecimiento de hechos capítulo 10 versículo 17 que el espíritu habla ya dentro de ti está el sistema para escuchar a dios lo que le falta es tiempo solo tiempo con él piensa un minuto el espíritu santo le habló a pedro desciende y ve con ellos el espíritu santo llamó a pablo y a bernabé eso me llevó a entender que yo puedo hablar con él y oírlo a él método para sensibilizar la atmósfera cuando yo voy a orar y siento cargada la atmósfera y por más que trate no lo percibo yo tengo un método para sensibilizar mi espíritu rápido y matar mi lógica tomo una silla la pongo frente a mí me retiro y digo espíritu santo puedes sentarte aquí para que hablemos yo me imagino en fe déjenme con mi locura me siento y comienzo a decirle que tú crees de eso al hablarle y no adorarle no a interceder no aclamar sino a preguntar a hablarle como a un amigo dos minutos y el clima de mi habitación cambia inmediatamente comienzo a sentir el poder de dios de forma extraordinaria y de allí escucho la voz del espíritu que me dice esto es así esto no esto sí esa voz comienza a interactuar conmigo y es impresionante yo voy sintiendo la corriente en la habitación mientras voy hablando cuando termino de hablar con él ya sé cuál es el mensaje qué es lo que tengo que decir qué es lo que tengo que hacer y cuando me paro en el púlpito él entonces hace todo lo que el padre ha determinado hacer si quieres conocerlo como persona reconócelo no lo ignores tanto sé consciente de su presencia tus ojos humanos te hacen creer que tú estás solo o sola tú estás rodeado de demonios y de ángeles aunque no lo creas pero el espíritu santo está allí si él habló con pedro no puede hablar contigo si él le habla a pablo no te puede hablar a ti el espíritu santo en los avivamientos profundicemos en una relación más cercana con el espíritu santo cuando tú lees todos los avivamientos todos concuerdan en un punto pasaban horas con él charles finney la calle azusa evan rovers todos ellos pasaban horas con dios te cuento un testimonio de claudio freison porque me leí todos esos libros no soy de esos predicadores que después que dios los bendice no quieren hablar de dónde se alimentaban yo me alimenté de todos ellos y me alimento cada vez que dios me permite hacerlo porque a mí me dio una porción a otro le dio otra entonces lo que no me dio a mí yo me alimento de aquel a quienes la dio cuando leí de claudio freison de cómo conoció al espíritu santo más profundice lo conoció más profundo a través del libro buenos días espíritu santo que ya nombré en este capítulo un día él vino a una cruzada de benigín benigín le impartió y él cayó al piso pasó la noche entera llorando orando implorando la presencia de dios le tocaba salir para buenos aires cuando llegó a argentina y estaba en el culto él comenzó a predicar todavía no sabía la unción que tenía y se sacudió y le dijo a la multitud del lado izquierdo bendiciones a todos y todos cayeron dijo bendiciones a ustedes a los del lado derecho y cayeron al suelo y a ustedes los del frente y cayeron también a los próximos días había miles de personas haciendo fila tres y cuatro esquinas para entrar al segundo y tercer culto de la iglesia el pastor ricardo rodríguez de avivamiento fue de la misma forma comenzó a pasar horas a sola con el espíritu santo y de pronto llegó el avivamiento todos tuvieron la misma clave pasar horas con el espíritu santo haz tú lo mismo y dios quien no hace diferencia de nadie te dará lo mismo a ti y a mí pasa tiempo con él no es hacer milagros no es sólo orar por los enfermos no es tener un don profético es conocerlo a él es pasar tiempo con él cómo te puedo hacer entender que es de una persona de quien yo te estoy hablando una persona que oye que habla que ve que se entristece con nosotros que derrama gozo cuando te montas en el carro tus ojos te hacen creer que tú vas solo pero él está ahí háblale y vas a ver de lo que yo te estoy hablando cuando yo voy a ministrar él me pone como un sensor en los ojos comienzo a discernir todas las cosas en segundos por el espíritu santo hay lamentablemente pastores que no lo conocen hay muchos cristianos que no conocen al espíritu santo no pasan tiempo con él tienen problemas con el tiempo y resulta que para conocerlo a él hay que tener tiempo si tú vas a ir a la iglesia y quieres estar solo dos horas media hora no tú simplemente vas a ser un religioso que calma la mente con asistir al culto si no estás dispuesto a pasar tiempo con el señor con su presencia jamás serás fuerte en dios jamás tendrás poder para nada jamás serás poderoso tú debes salir de la niñez espiritual en la que has estado sostenido por alguien no dependes de ti mismo buscando a dios es tiempo de que conozcan al espíritu santo tú ves en los vídeos lo que dios se hace a través de mí si me has visto por youtube sabes de los milagros has visto las cosas sobrenaturales si alguien como yo la gloria sea del padre te estoy escribiendo que esa es la clave conocer al espíritu santo pasar tiempo con él es porque en realidad esa es la clave te cuento que el espíritu santo es real muy real él te ayudará a conocer la voz de dios él te va a instruir solo si pasas tiempo con él puede ser niño puede ser un adolescente no importa la edad él te va a hablar en un lenguaje que tú lo vas a entender él te va a explicar si eres ruso él te hablará en ruso si eres chino él se te va a revelar testimonios personales con el espíritu santo experiencia en un hotel una de las mejores horas para percibir al espíritu santo es de tres de la mañana en adelante un día yo me puse a orar mucho me encerré en un hotel me tocaba predicar en la noche y dije este día es con él apague el celular me desconecté del mundo entero de hijos de esposa de todos sólo era para él era un día con él recuerdo que estaba orando en un mueble en el hotel y me dormí en un éxtasis y literalmente desperté pero no quería abrir los ojos porque sentía que mi cabeza estaba encima de dos piernas yo estaba diciendo por dentro dios mío quien entró aquí yo no estaba consciente de lo que estaba pasando para mí era que alguien había entrado se aprovechó de que yo estaba durmiendo de rodillas y puso mi cabeza encima de sus piernas siento cuando las piernas se iban para arriba y bajaban uy quien entró aquí me acordé que un tiempo atrás el espíritu santo me dijo si tú horas esta cantidad de horas al día esto va a suceder sobre naturalidad te va a rodear al instante y yo estuve un rato de rodillas sin querer abrir los ojos porque no quería saber quién era el que estaba allí yo tenía mi cabeza encima de sus piernas hasta que de pronto hoy cuando me dijo soy yo era el espíritu santo yo pude orar encima de sus piernas cuando me levanté de allí yo caía al piso y perdí la noción del tiempo se me fue la noción de la vida y entendí la vida dentro de la vida cuando me paré de allí que fui a predicar al lugar donde iba el poder que se emanó en aquel lugar era sobrenatural para donde él vaya yo voy les digo a ustedes que si el espíritu santo viene a mí esta misma noche y me dice mi siervo terminamos en kansas vámonos para méxico ahora tú y yo vive jehová que me voy y le dejo la iglesia a quien quiera pero no me voy a quedar en una iglesia donde él no se quede vive jehová y vive mi alma como decían los profetas que yo empaco me voy y ni me despido lo dejo todo porque yo entendí en la vida el éxito que vas a llegar a un momento donde la casa va a ser casa el dinero va a ser dinero el carro va a seguir siendo carro pero el espíritu santo es vida es milagro es gozo salvación dirección liberación es todo yo no quiero pasar un día en un lugar de donde él se fue pablo todo lo tenía por basura por conocer a cristo aprende a sentarte en la presencia de dios a esperarlo nunca trates de decirle a él lo que debe hacer trata de descubrir lo que él quería hacer me regaló mi carro una vez le dije al espíritu santo señor enfrento muchas luchas viajando en santo domingo para predicar y cuando termino las predicas los pastores me dicen dios le bendiga hermano y no tengo donde dormir me ha tocado amanecer muchas veces en los pisos de las iglesias dios hacía todo tipo de milagros maravillosos y el pastor sabía que yo no tenía donde dormir y me decía varón dios le bendiga nos vemos mañana yo no sabía dónde iba a dormir de hecho me iba a la parada y pasaban los carros pero a veces no lograba irme y me tenía que devolver y amanecer en el piso pelado de la iglesia sin ni siquiera una sábana o colcha entonces le digo señor no te da pena verme tanto a pie el señor me dijo no le insistí de todas formas dame un carro dame una troca para predicar no tengo dinero bueno dónde están las trocas me dijo el espíritu santo en los dealers le respondí bueno pues ve allá entonces ve cuál te gusta que yo te la voy a regalar me dijo señor la que tú quieras le dije yo me dijo no esa tía quien tiene que gustarte no es a mí porque no soy yo quien la voy a manejar eres tú dije pues está bien busqué unos pesitos que tenía me monté en una guaguita un bus pequeño y fui hasta el dealer cuando iba cerca ya llegando me dijo el espíritu apéate del bus una esquina antes y le dije porque apéate haz caso me quedé una esquina antes y me dijo te dije que te bajaras una esquina antes para que no te vieran bajándote de una guaguita después no te quieren hacer caso él todo lo sabe cuando iba a entrar en el dealer me dice cambia la forma de caminar estás caminando como un limonero camina como que tú tienes todo el dinero del mundo para que te hagan caso comencé a caminar lo mejor que pude llegué al dealer y comencé a mirar un carro de una vez apareció un vendedor porque vieron el estilo yo me había puesto los mejores zapatos que tenía y llegué con estilo me gustó una troca pregunté el precio y era muy costosa para mí le dije al vendedor que si me la rebajaba algo se la compraba el asunto era que no cargaba un peso encima el espíritu santo me había dicho que fuera a buscar una troca y que después fuera hasta la habitación a hablar con él sobre la troca así lo hice llegué a la habitación y le dije mira la troca que encontré te gustó la viste el espíritu santo hizo un milagro me proveyó un dinero un down payment un pago inicial dije en el dealer que tenía un down payment y en un plazo de 30 días pagaba el resto del dinero casi el 80% del valor de la troca yo no tenía un peso encima pero de pronto me dieron el vehículo me emocioné tanto comencé a andar de aquí para allá que se me olvidó el pago a los 30 días lo recordé un día antes me preocupé mucho y le dije al espíritu santo señor recuerda que esa tarde fuiste tú quien me dijiste que fuera a buscar el carro por lo tanto tú eres quien tienes que saber lo que vas a hacer con este carro tú tienes que pagar pues tú sabías que yo no tenía dinero estaba desesperado duchándome y hablando con el espíritu santo señor también que se siente andar montado en ese carro y mañana lo voy a tener que entregar tienes que hacer algo espíritu santo haz algo padre como él no tiene restricciones ni está sujeto a tiempo ni espacio él habla donde quiera y cuando quiera y enjabonado yo escuché al espíritu santo que me decía tranquilo acabo de hablarle a una mujer en las islas de inglaterra y le acabo de dar la orden de que te mande 2500 dólares lo que me hacía falta para que pagues el carro que yo te regalo acabo de hablar con ella me dio el nombre para que te enviara el dinero ahora mismo te va a llamar cuando dijo ahora mismo sonó el teléfono salí enjabonado y tomé el celular y dije hermana ruth mi dios la bendiga gracias porque el señor le habló que me mandará 2500 dólares verdad y usted como lo sabe me preguntó sorprendida porque el espíritu santo me lo reveló al siguiente día ella me envió el dinero y paga el carro pienso que este libro llegó a tus manos porque el espíritu santo lo hizo no es una coincidencia que lo estés leyendo creo que tus días serán alterados creo que vienen días sorprendentes para tu vida donde conocerás al espíritu santo como conocer un amigo él en este momento está a tu lado esperando que le hables anímate llámalo háblale él es tu amigo tu maestro tu ayudador él es tu guía tu consolador oro para que desde hoy tú y el precioso espíritu santo sean amigos inseparables para siempre el autor pastor juan carlos harrigan el evangelista juan carlos martínez harrigan a la edad de 14 años recibió a cristo como su salvador en san pedro de macorís república dominicana pueblo característico por dar grandes jugadores de béisbol con sólo 14 años ya se dedicaba a jugar béisbol y cuatro años más tarde jugando recibe el llamado de dios para dedicarse por completo al ministerio de evangelista esto ocurre por medio de un sueño donde el señor le permite ver como jugando el béisbol en un estadio donde había multitudes de fanáticos de pronto vio como los jugadores desaparecían del terreno del fuego y quedaba solo como su ropa de deportista fue transformada en un traje el bate de béisbol se convirtió en un micrófono y las multitudes eran transformadas en personas con su biblia en mano en el sueño dios le permitió ver como él cuando señalaba a la multitud las personas caían al suelo bajo el poder del espíritu santo provocando esto un ardor en su corazón por llevar el evangelio a todos los que conocía y más tarde al mundo entero desde entonces ha estado ministrando la palabra del señor primero en los campos luego en los pueblos y actualmente dios le ha permitido llegar a centro suramérica eeuu y parte de europa conforme a una revelación dada por dios donde le decía cómo su ministerio iba a crecer y a contar con la presencia del espíritu santo a donde él fuera dios iba a respaldarlo con señales maravillas y prodigios hasta el día de hoy dios ha mantenido su palabra en él por lo cual el evangelista reconoce como él es simplemente un instrumento en las manos del señor en donde dios hace conforme a su gloria poder y majestad a medida que el espíritu de dios se manifestaba a su vida una necesidad surgió en su espíritu y esta era la de impactar a las naciones con la gloria del señor de arrebatar de las manos de satanás las almas y traerlas al reino de jesús y aquí nace el nombre de su ministerio impacto de gloria en donde él cree firmemente que el ser humano sólo necesita ser impactado por la gloria de dios para que su vida sea transformada permitiéndole esto experimentar una comunión íntima con su creador comunión que lo capacitará para vivir una vida de abundancia y de victoria